Personal de los hospitales civiles realizó 400 revisiones para la detección de enfermedades de la mama a mujeres privadas de su libertad y a trabajadoras del Centro de Reinserción Femenil. En el acto protocolario de la jornada que llevó dos días, el director general del también llamado Nosocomio de Belén, Héctor Raúl Pérez Gómez, enfatizó que la detección oportuna marca la diferencia respecto al pronóstico del cáncer de mama y una detección oportuna tiene un 92% de probabilidades de éxito en el tratamiento. Se habilitaron consultorios en el Centro de Reinserción, además que la Secretaría de Salud instaló una de sus unidades móviles para apoyar a la revisión de las mujeres privadas de su libertad. De 2013 a la fecha se han realizado más de 2.000 revisiones para la detección de cáncer de mama en el complejo penitenciario y en ese periodo se han detectado aproximadamente cuatro casos a los que se ha dado seguimiento puntual y atención en el Hospital Civil de Guadalajara. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Gracias. Gracias.